de mi cama aquí a lo mejor lo que llevaré aquí pero no todo el mundo es que se siente la vida Se me quedabas en 20 años Ustedes han quedado en un county Unos clandestinos de 1ºén Cosas de 1ºén en el caso de la gente que está en el caso de la gente que está en el caso de los y el trabajo de los trabajos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.